De nuevo hoy en Entre Giros, ese espacio que ofrece Giroscopio para conocer los diferentes giros miradas que tienen los profesionales que se acercan, que son parte de esta comunidad de aprendizaje, de intercambio. Y hoy tenemos a alguien muy especial que nos da mucho orgullo tener en Entre Giros, que es Marta de la Vega Bisbal. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás llena de proyectos, ideas, tareas y nos has dado este espacio, lo cual agradecemos muchísimo. Y agradecemos además poder compartir contigo, quien tienes un recorrido profesional, y me gustaría que tú misma nos dijeras, Marta, tu currículum, lo que has recorrido profesionalmente. Cuéntanos. Bueno, Ausi, en primer lugar, muy agradecida y muy honrada. Siempre hay tiempo suficiente para ocasiones como estas que realmente me honran y me producen un gran gusto por compartir contigo y con todos los que nos escuchan y que nos ven este tiempo de conversación. Y de intercambio, digamos, de experiencias. Efectivamente, el trabajo que he ido realizando desde hace muchísimos años, evidentemente, fue marcado por una infancia en la que hubo siempre estímulos, una gran curiosidad. Yo era una lectora voraz desde muy pequeña. Y cuando fui al colegio y después ya a la universidad, pues llevaba una cierta actitud, digamos, proactiva hacia todos los aspectos que tienen que ver con la cultura, con la sensibilidad, con el arte, con el pensamiento, con la filosofía. Y mi pasión, que era leer y que era también escribir, porque de chiquita escribí poemas. ¡Ay, qué belleza! Pude mostrar en público. Por el resultado de mi rendimiento académico. E hice la tesis en filosofía dirigida por un gran maestro de la filosofía en Colombia, que fue el profesor Danilo Cruz Vélez, porque en letras, que hice también todos los estudios de la escolaridad para hacer la carrera de letras, me parecía que era tan placentero escribir sobre literatura y sobre novelistas y sobre poesía. Y por eso, me parecía que era mucho más exigente el necesitar esa guía en filosofía y por eso mi tesis la hice en filosofía. Después tuve la oportunidad, aun cuando mi maestro decía que yo tenía que haberme ido a Alemania, tuve la suerte de que el comité de beca para Alemania estaba cerrado por ese año y tuve la oportunidad de escoger entre Estados Unidos y Francia en particular. Y gané una beca que me permitió ir a hacer mis estudios de maestría en la Universidad de Tours en Francia. En realidad, yo iba a París. Tenía incluso ya un profesor asignado que iba a dirigir mis estudios de maestría y a dirigir lo que llaman la memoria, que es la tesis de maestría. Pero desafortunadamente él murió de un infarto de manera súbita y me llamaron de la Embajada de Francia para decirme, señorita, usted ha sido reasignada a la Universidad de Tours. Entonces yo pienso que no solamente perdía este gran maestro que era el profesor Lucian Goldman, quien además hizo un interesantísimo esfuerzo de comprender la filosofía tanto desde el psicoanálisis, cosa que te interesa a ti muchísimo, y desde la literatura simultáneamente. Y entonces él iba a ser el profesor que me iba a guiar para yo hacer confluir nuevamente esas dos vertientes de mi formación académica inicial como licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Yo creo que también me mandaron a Tours porque los funcionarios del gobierno francés buscaban despejar un poco el área parisiense porque hacía muy pocos años había ocurrido el famoso mayo de 1968 que había traído tanto revuelo, tantos disturbios, y creo que a los extranjeros nos querían un poco enviar hacia los centros superiores de provincia, para alejarnos un poco de esas tentaciones alborotadas de París. Luego fui, a eso sí logré el doctorado, hacerlo en la Universidad de París I, en la Sorbona, en París, y tuve la suerte de conseguir un profesor que también trabajaba sobre todo en el área de ética y nos hacía política, entonces fue para mí un enriquecimiento muy grande, pero tuve entre mis profesores a un gran profesor de estética y de hecho fue a través suyo que yo pude conocer a Gilles Deleuze, quien fue uno de los jurados de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral que recibió unánimemente la distinción más alta de la calificación de los jurados y fue precisamente sobre Nietzsche, es un trabajo que está aún inédito y que está ahora traducido al español y espero poderlo publicar en el 2023. Porque el tema es sumamente pertinente y actual, es el tema del último hombre en la filosofía de Nietzsche, lo que significa con respecto al nihilismo, la crisis planetaria de valores y creo que es un tema muy, muy actual y que puede aportar nuevas luces a la situación que estamos viviendo en el presente. Solamente nuestros países también a escala planetaria, problemas de una sociedad globalizada donde también el nihilismo hunde a través de distintas figuras que no son al estilo de lo que Nietzsche previó hace casi 200 años. Y luego tuve la oportunidad que me preguntabas un poco por mi trayectoria académica, gané una Senior Research Fellowship de Fulbright para ir a hacer una investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard en estudios latinoamericanos. Y eso tuve también una excelente experiencia y sobre todo mi faculty associate, mi asociado profesor, era el profesor Juan Marichal, quien por primera vez dio en la Universidad de Harvard un curso sobre historia de la producción intelectual latinoamericana. Y él me contaba, me decía que sentía que yo había llegado providencialmente a apoyarlo porque hacía 10 años hablar de pensamiento o de historia intelectual de América Latina era prácticamente desconocido para los anglosajones y en particular para los estadounidenses. Entonces yo tuve la oportunidad de a la vez dar clases en historia de la producción intelectual de América Latina porque venía además con un bagaje hermosísimo recibido en la Universidad de Simón Bolívar de mi querido profesor admirado latinoamericanista Arturo Ardao a quien yo sucedí en su cátedra de pensamiento latinoamericano. Eso me obligó a hacer todo un estudio sistemático de historia de las ideas, pero la historia de las ideas a la vez incorporadas a los procesos sociales y políticos que vivió América Latina desde la República hasta los años 60, más o menos, cuando allí terminaba, digamos, el esfuerzo que yo había hecho de preparar a estos grandes pensadores latinoamericanos y a darlos a conocer en un contexto completamente ajeno al pensamiento latinoamericano porque no consideraban ni siquiera que pudiera ser, por supuesto, ni pensamiento y menos aún filosófico, cuando sabemos que se ha forjado una tradición filosófica muy importante de grandes aportes de parte de los... Marta, es admirable el recorrido, me hace pensar en un instinto por el conocimiento, una pasión por el estudio, me hace pensar en una capacidad tuya, un talento, una sensibilidad y un recorrido histórico porque todo lo que has recorrido, Marta, la joven que estudió filosofía y la filósofa de hoy, debe haber mucho aprendizaje, esa filósofa de hoy, que además trabaja, le da valor al tema de la ética, la estética, esos elementos de una sociedad fundamentales para mejorar la... Eso frente al desafío actual de un universo mundial en caos, donde la incertidumbre, los cambios, los valores trastocados... Marta, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuál es el gran desafío? Es muy interesante lo que tú señalas porque yo estudié Derecho de manera relativamente reciente, me gradué en 2011 como abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, pero lo hice fue a raíz de mi experiencia en Alemania, esta vez como profesora, invitada al Instituto de Filosofía de la Universidad Libre de Berlín, a la Freie Universität. En ese momento, quien dirigía el departamento era una mujer y eso era una excepción porque generalmente el mundo de la filosofía en Alemania era un mundo prácticamente monopolizado por los hombres, todos grandes, pensadores, grandes filósofos. Y allí tuve la experiencia, dos experiencias lindísimas. Una fue encontrar a Michael o Michael Toynissen, que fue con discípulo de mi profesor Danilo Cruz Vélez en la Universidad de Freiburg con Heidegger, de la que... Una universidad de la que ambos fueron alumnos e hicieron su doctorado bajo la dirección de Heidegger en la Universidad de Freiburg. Entonces fue una experiencia hermosísima, pero a la vez yo traía ya la, digamos, la exploración, el conocimiento de la obra de Jürgen Habermas. Y Jürgen Habermas, Toynissen hizo un curso sobre Jürgen Habermas al cual yo asistí como oyente y luego vino Habermas invitado a la Universidad Libre de Berlín y tuvimos un seminario con él. Justamente el seminario sobre un libro que acababa de salir que se llama en español Facticidad y Validez, que es un texto en el cual, digamos, la parte final concluye señalando que la democracia y quienes trabajamos en teorías de la democracia, como es mi caso, tenemos que tener presente que sin Estado de Derecho no hay democracia y que considera que todo lo que trabajamos en teorías de la democracia deberíamos estudiar Derecho para conocer el esqueleto de la sociedad en la cual queremos hacer un aporte o transformarla desde el punto de vista de la democracia. Así lo dice él en una de las conclusiones que saca en su libro de Facticidad y Validez. Y esa fue una razón muy importante para mi trabajo en investigación de filosofía política, estudiar Derecho, además de que, por supuesto, lo hice en el momento en que estábamos ya en Venezuela bajo la deriva autoritaria y con una vocación claramente hegemónica de parte del presidente entonces en ejercicio y el derecho se convirtió también en un instrumento para contrarrestar la indefensión en la cual nos encontramos los ciudadanos. Porque si tú me preguntaras quién soy yo, Marta de la Vega, en primer lugar yo soy, por supuesto, una mujer, un ser humano que exige que sea dado su lugar como sujeto, igual que los hombres, seres humanos y no en una posición de confinamiento o de subordinación. Y afortunadamente no ha sido esa mi experiencia personal, la de ser sometida, ni mucho menos, sino he tenido la oportunidad y la necesidad también de ser autónoma, de luchar, de defenderme, de crecer a pesar de las vicisitudes y de las dificultades. Y en primer lugar decía, además de ser este ser humano que soy, es ser ciudadana. Yo creo que en este momento tenemos que afianzar ese papel de ser ciudadanos. Y es un deber ético poder irradiar ese esfuerzo de pensar desde la ciudadanía, desde la comunidad, desde el tejido social, como seres que vivimos en sociedad por naturaleza y que por naturaleza tenemos que construir juntos el futuro que deseamos, ¿no? Marta, fíjate, has utilizado palabras claves como pensar, saber pensar, ética, estética, democracia, ciudadanía. Yo diría que son elementos asociados a la salud mental, ¿ok? Ahora, tú que has estudiado la democracia y ese recorrido. Marta, ¿qué pasa con el ser humano a quien le resulta muy atractivo, hipnótico, los populismos? ¿Por qué los populismos están predominando hoy en día después de todas las experiencias que hemos recorrido, esa condición humana de la que hablaba Ana Arendt, ¿qué elemento mental, dirías tú, explica la tragedia o la pandemia del populismo? Ah, sí, tengo que hacer una pausa porque no te capté bien la pregunta porque oigo muy mal. Ok, te repito con todo cariño. Por favor, discúlpame. No, no, esto es la vida real, mira. Espérate que voy a subirle un poquito el volumen a mí, eso no afecta, ¿verdad? No, súbele el volumen, no afecta. Ok, déjame subirle un poquito el volumen porque precisamente como tiene un ruido como de chicharra, yo le subí, yo le bajé el volumen, entonces no te escuché bien. Ok. Ahora, dime, ahora. Ajá, a ver, ¿tú me oyes mejor? Ok, fíjate Marta, decías mientras narrabas ese recorrido, utilizabas palabras claves como pensar, poder saber pensar, la ética, la estética, la democracia, la ciudadanía como valor, y yo te diría que esos son elementos que tienen, que están asociados a salud mental. ¿Qué pasa entonces, a lo largo de ese recorrido de estudio que has desarrollado, qué pasa, por qué la democracia no logra ganar, o por qué lo contrario, por qué el populismo, qué pasa en la mente, que el populismo termina predominando, hipnotiza, qué pasa, qué tipo de mente está predominando, que los populismos parecieran estar ganando, entre comillas. De acuerdo, sí, tenemos que distinguir en primer lugar la denominación del populismo tal como surgió en Rusia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un movimiento que también buscaba reivindicar, evidentemente, las sectores, las mayorías más vulnerables desde el punto de vista social, cultural y económico en Rusia. Pero el populismo en América Latina surgió como una necesidad de romper con el esquema de la, digamos, el Estado Nacional Liberal Oligárquico, en el cual se afianzaron nuestras repúblicas y se consolidaron los estados nacionales en el último tercio del siglo XIX. Y el populismo jugó un papel muy importante como un movimiento social policlasista que buscaba integrar a sectores que antes habían estado completamente al margen de la vida política en particular y, sobre todo, del beneficio económico que pudo haber generado esa economía de enclave, muchas veces basada en la exportación de materias primas y la importación de bienes manufacturados, que logró consolidar nuestras repúblicas como repúblicas cosmopolitas porque estaban volcadas completamente hacia afuera en un sentido cultural, no solamente, sino también en un sentido económico. Dependían completamente de afuera, pero ese intercambio que se producía de bienes era un intercambio muy desigual. En particular, la consolidación de un Estado Nacional bajo esa modalidad liberal oligárquica trajo mucho descontento en sectores profesionales que se veían al margen, pero que eran los artífices, de alguna manera, del proceso de expansión económica de estos modelos de desarrollo volcados hacia afuera. Y en ese sentido, surgió un movimiento desde las clases medias, liderado por un personaje carismático, un líder caudillista generalmente, pero que buscaba aglutinar de manera policlasista a todos los sectores descontentos para ampliar su participación. Y el populismo surge como una ruptura de ese proyecto liberal oligárquico y se convierte en el mecanismo por excelencia con el cual se va a construir la modernización de los países latinoamericanos bajo una modalidad que entonces se conoce como crecimiento hacia adentro, de desarrollo interno, de sustitución de importaciones, es decir, un proceso de industrialización que tratara de producir en el país aquellos bienes que antes se importaban. En ese momento, el populismo jugó un papel importante, integrador y democratizador desde las clases medias hacia sectores que habían estado completamente marginados y funcionó históricamente para abrir el horizonte de nuestros países hacia un proceso de modernización industrial y de diversificación industrial. El problema con el populismo es que hoy ha adquirido una matiz fundamentalmente demagógica, efectista y sea un populismo desde la democracia o sea un populismo desde regímenes autoritarios o de regímenes con una vocación claramente hegemónica o totalitaria, los populismos han pervertido el sentido de la participación social porque el tipo de alianza que se establece entre los distintos sectores sociales es una alianza que pone límites al trabajo de integrarse y de participar también desde el punto de vista del poder político. Entonces, cuando empieza a producir una presión sobre los líderes que están dirigiendo este proceso de modernización en una forma que ponga en peligro el espacio que han ocupado estos líderes de una manera muy desigual a través de una estructura clientelar a través de una estructura amiguista a través del caudillismo fundamentalmente se rompe esa alianza populista que era una alianza no basada fundamentalmente en principios programáticos o en la filosofía que sustentaba una opción ideológica u otra sino fundamentalmente en una cohesión de tipo acomodaticio y utilitario y se rompe esa alianza populista y es cuando se producen en los países en los que se había avanzado más desde el punto de vista industrial y de la modernización los regímenes francamente autoritarios o dictaduras muy modernizantes como la que ocurrió en Chile la que ocurrió en Brasil, la que ocurrió en Argentina la que ocurrió en Uruguay a fines de los 60 y durante los años 70 y principios de los 80 que además desde el punto de vista de la economía mundial fue un periodo muy difícil porque se le llamó la época perdida fue la década de los 80 que fue una década perdida por la deuda externa cada vez más creciente de los países latinoamericanos que paradójicamente para poder desarrollarse industrialmente habían tenido que financiarse con el sector que querían superar que era el sector oligárquico liberal que era el que tenía el capital pero a la vez también tenía que importar ya no los bienes manufacturados de consumo final sino los bienes de capital y los insumos para poder industrializar el país entonces se produce paradójicamente esa ruptura del populismo y se rompe entonces la posibilidad de un desarrollo social equilibrado equitativo con justicia social que fue uno de los grandes logros que tuvo Venezuela en la década del 60 y 70 porque a diferencia de los otros países latinoamericanos Venezuela entró tarde al proceso de industrialización y con eso Venezuela pudo corregir los errores que hubo en la sustitución de importaciones que era solamente la industria ligera la de consumo final la de los productos que se iban a producir y Venezuela logró una diversificación vertical desde la industria de bienes de capital las cirúrgicas por ejemplo y todo el complejo industrial guayanés y la industria de bienes intermedios de metalmecánica por ejemplo que permitía un proceso muy positivo de crecimiento económico a la vez con una gran integración desde el punto de vista de la democratización de los sectores sociales que por primera vez en masa ascendieron a niveles de educación superior como nunca se había alcanzado en ningún otro país de América Latina se desarrolló un sistema público de salud de la mejor calidad o de muy alta calidad igual que la educación pública de muy alta calidad un desarrollo formidable de la infraestructura y de los servicios públicos el sistema eléctrico fue uno de los ejemplos en América Latina de desarrollo que además podía surtir a países vecinos es decir que exportaba la energía eléctrica lamentablemente efectivamente todo ese proceso estaba basado en un modelo económico rentista si no nos damos cuenta de que el rentismo termina por arruinar las economías porque impide un desarrollo productivo de las economías entonces vamos a seguir obviando en este sentido y cuando tú te refieres a populismo yo pienso que el término se ha popularizado para mostrar en cierta medida que el dilema fundamental que está en juego es el de una democracia versus una dictadura y generalmente los populismos desembocan en regímenes autoritarios porque tienen que frenar el proceso reivindicativo creciente de los sectores populares que antes habían estado marginados y eso hace que efectivamente hoy el populismo se convierta en un peligro gravísimo para las democracias exigentes y que llamo yo democracias exigentes son las que se contrastan con las democracias complacientes populistas que permitían incluso deslices gravísimos en la vida social como por ejemplo la corrupción convertida en un mecanismo de participación en todos los niveles y en todos los sectores sociales esa no es una democracia exigente una democracia exigente tiene que tener instituciones sólidas tiene que tener sanciones para quienes violen la norma no convertir la transgresión en norma que es lo que ocurre en nuestros países populistas no sé si eso tal vez claro si aclara por supuesto y hay tantas cosas que me que se me activan para pensar el tiempo no nos da para todo pero pensaba también en los cambios que ha tocado tolerar aceptar los duelos de lo que queríamos y lo que no es bueno hemos transitado problemas políticos cambios llegó la pandemia y todo lo que ha implicado humanamente finalmente los seres humanos somos más capaces de adaptarnos de lo que suponíamos pero tenemos una guerra o sea el mundo total tú que eres una experta también en gerencia que gerentes necesitan el universo hoy en día porque por momentos pareciera que hay una insuficiencia en los gerentes que la cantidad de eventos que ocurren sobrepasan como las capacidades ¿no? este y hay todo un interrogante sobre el futuro nuestros jóvenes están asustados este aparecen como muchas noticias pesimistas fatalistas apocalípticas a ver ¿qué líderes están necesitando para estos tiempos? Marta es muy difícil el panorama que tenemos yo no quiero ser pesimista lo siento que hemos sufrido por lo menos particularmente en Venezuela una involución de una magnitud que ni siquiera nuestros más lúcidos pensadores pudieron sospechar que iba a ocurrir y yo creo que en ese sentido el trabajo digamos que tenemos nosotros los que somos personas dedicadas a la academia a la enseñanza a la investigación es la de tratar de irradiar nuevamente en nuestros estudiantes el esfuerzo de pensar desde el otro por una parte y de pensar con rigor y con sentido del logro por otra parte para que el facilismo no se convierta en el arma que está destruyendo la democracia en nuestros países porque son democracias frágiles aún no consolidadas en el caso de Venezuela yo siento que la pérdida de la democracia es un episodio que no es estructural tenemos una arraigambre democrática que nos hace seguir luchando hoy a pesar de las vicisitudes en las cuales tenemos que estar embarcados y luchando para salir adelante yo creo que hay oportunidades en la vida profesional de los jóvenes que lamentablemente en Venezuela se han reducido a su más mínima expresión pero estando en una época de globalización en la que hay apertura y posibilidad de encuentro de talentos en otros horizontes esto puede ser una medida que de alguna manera alivie la frustración que tienen nuestros jóvenes con respecto a las posibilidades que se han cerrado en un país cuyas instituciones superiores han sido prácticamente desmanteladas por la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas o de las autoridades públicas para ser preciso esas instituciones públicas en particular han sufrido un desmantelamiento un empobrecimiento y una verdadera situación de éxodo que vemos permanentemente entre nuestros colegas entre nuestros amigos que se encuentran en otras partes tú me preguntabas acerca de la migración también yo no escogí la migración la migración en mi caso ha sido forzada en primer lugar por razones personales porque yo nací en Cartagena de Indias en Colombia y en París cuando estaba terminando el doctorado tuve la oportunidad de conocer a quien fue mi esposo nos casamos en París nuestro hijo mayor nació en Francia también en París mientras él terminaba sus estudios de doctorado también yo estaba ayudándolo para que pudiéramos seguir adelante porque ya yo había terminado mi estudio y por coincidente mi beca también se había terminado pero esa fue la primera migración digamos que no escogí sino por amor y por razones personales aterricé en Venezuela y hoy soy una venezolana más que sufre el país que estamos viendo destruido arruinado y mi segunda migración ha sido forzada por las circunstancias de seguridad a las cuales me vi enfrentada de una manera muy grave y peligrosa a raíz de los textos las columnas que escribo quincenalmente sobre análisis político y sobre opinión política que me forzaron a salir de Caracas entonces sí sí es una experiencia es doloroso ver la diáspora de más de siete millones de personas así es gente valiosísima y también de gente con muchísimas carencias que incluso en las condiciones más precarias estuvieron obligados a salir a riesgo de tantas situaciones durísimas peligros trágicos desenlaces y de gente que en Venezuela tampoco estaba en condiciones digamos de prosperidad así tenemos 22 años destruyendo sistemáticamente el sistema educativo que se ha convertido en un fraude destruyendo el sistema de salud que ha colapsado el sistema público de salud destruyendo los servicios públicos y la infraestructura que también colapsaron es decir cuando tú te das cuenta de que hay una persona que es picada por una culebra mapanare y que no existe el suero antiofídico en ningún hospital y el único lugar donde se consigue es en el centro toxicológico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas mientras llega el suero antiofídico a las regiones del país por carreteras destrozadas como quieres tú que la gente se salve así fíjate hemos hemos tenido que transitar un duelo social un sufrimiento social inmenso todavía lo estamos transitando nos toca pensar mucho ese tema hemos salido muchos del país justamente aspirando con un gran dolor y aspirando a una vida más digna y hemos nos hemos agrupado y parte de una agrupación que hoy nos reúne es Giroscopio un grupo de profesionales que yo creo que sentimos el compromiso incluso estando profesionales en Venezuela fuera de Venezuela hacemos equipo hacemos grupo queremos investigar y aquí estamos entre Giros como parte de Giroscopio en esa yo diría en el compromiso desde la adultez de seguir aportando de seguir pensando de seguir construyendo posibilidades es como el compromiso incluso con estos jóvenes poder seguir enseñando educando como aquel recurso que puede dar estructura cuéntanos nosotros nos estamos contentos de tener lo has dicho Giroscopio para mí es un gran honor poder estar en el grupo de los investigadores profesionales profesores muy valiosos muy sensibles que se han organizado que están trabajando responsablemente con un compromiso que se convierte en un modelo para aportar y para ofrecer un alcance que hoy es planetario gracias a la virtualidad todos los conocimientos todas las experiencias tanto a instituciones como incluso a grupos empresariales y que permite efectivamente irradiar y dejar huella a tantas personas que necesitan de alguna manera de esa iluminación para tener perspectiva para que haya un espacio al pensamiento crítico a la posibilidad de no solamente de cuestionarnos sino de construir y yo creo que en ese sentido Girocopio es un ejemplo formidable de altísima calidad de todos sus integrantes de intercambio de enriquecimiento de diálogo a través de diversas disciplinas y que estoy segura de que va a seguir teniendo un resultado muy fructífero bueno Marta muchísimas gracias yo me quedo con muchas más ganas de conversar contigo me encantaría aprender mucho de ti creo que eso va a ser posible hoy nos toca cerrar pero encantada de tenerte de escucharte ojalá sirva de estímulo para que sigas enseñando aportando escribiendo yo creo que tú has encontrado a través de de tus libros de tus artículos es justamente esa ciudadanía que aporta que ayuda a que preservemos la parte sana de la sociedad su democracia muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a todos gracias me honra haber tenido este tiempo contigo muy amable gracias hasta luego saludo 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 saludo